Muy buenas a todos, creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial. Está basado en una animación que compartí hace poco en mi Instagram y gustó bastante, así que bueno, he decidido traerle aquí al canal. Es una pequeña animación donde tiene algunas técnicas que seguramente os gusten. Está hecha en Cycles. Y como siempre, claro, en Blender 2.8. Recordad que prontito tendremos la versión final de 2.8. Y bueno, deciros que he estado un tiempecito fuera, así que no he podido hacer tutoriales, pero bueno, ya estamos otra vez de vuelta y volveremos a la normalidad. Pues nada, os animo como siempre a suscribiros al canal, a darle like al vídeo si os gusta y a compartirlo para que esto siga creciendo. Bueno, vamos a empezar. Estamos aquí en, como os he dicho, en Blender 2.8. Y en este caso vamos a quitar todo. Vamos a pulsar A y le damos a suprimir. Vamos ahora a sacar un plano que va a resultar el plano de fondo. Aunque bueno, vamos a empezar quizá por el globo. Para hacer el globo hay varias formas. Yo voy a hacer una en concreto. A ver, voy a darle a Shift A y voy a sacar a una UB Sphere. Ahí la tenemos. Y voy a añadirle alguna... Sí, voy a añadirle algunos elementos más. Voy a ponerle aquí 64. Y en los anillos le voy a poner 32. Intro y ahí la tenemos. Le voy a dar a la S para ponerle un poco más grande. Y nos vamos a venir aquí a Object Mode y vamos a seleccionar Edit Mode para poder modificarla. Vale, vamos a darle dos veces a la tecla A para quitar la selección. Y vamos a pulsar aquí, a este botoncito que tenemos aquí, que es para la hora del modificado de la esfera. Y vamos a venirnos aquí a la parte de aquí abajo. Vamos a seleccionar aquí los puntos y seleccionamos el inferior. Le damos a este botoncito aquí y le vamos a traer un poquito aquí abajo. Pero ahora, sin soltar el clic izquierdo, vamos a darle al botón derecho... Ay, perdón, al botón del medio lo vamos a darle a la ruedecita. ¿Veis? Dependiendo del tamaño de la ruedecita, del circulito que nos aparece, moviéndolo con la ruedecita, tendremos más espacio de modificación. Así que vamos a seleccionamos un tanto así y la bajamos. Digamos, para crear el efecto de un globo. De un globo aerostático así, podría valer. Yo creo que así podría valer. Bien, ya tenemos hecho esto. Ya esto parece un globo. Así que nada, nos venimos aquí a Ojet Mode de nuevo. Y tenemos ya hecho la forma de nuestro globo. Como habéis visto en el vídeo, el globo tiene como varias caras. Como si fuera cartulina recortada haciendo el efecto 3D. Así que bueno, nos aseguramos de que el globo esté en el centro. Pulsando dentro del globo y dándole al G. Ahora está en el centro, ahí bien. Y ahora vamos a darle a Shift A. Y vamos a sacar un cubo. Le vamos a dar a la tecla S y le vamos a ampliar bastante. Vale. Digamos que tape todo nuestro globo de esta manera. ¿Veis? Es para hacer un corte con él. Una subdivision surface. Pulsamos el 1. Y más o menos hacemos... Este es el medio. Pues un poquito para adentro. Una cosita así. Quizás menos. Un tanto así. Seleccionamos el globo. Y nos venimos aquí a los modificadores. Seleccionamos ahora un boolean. Y le decimos que vamos a utilizar el cubo. Le damos aquí a Oye. Y le decimos que vamos a utilizar el cubo para hacer una diferencia y cortar. Vale. Ya tenemos aquí. Si seleccionamos el cubo ya nos ha hecho el corte. Volvemos a seleccionar el 1. En la tecla 1. Para tener esta cara. Esta vista. Y movemos el cubo. Así. Más o menos una cosita. De esta manera. Y lo mismo vamos a utilizarlo para cortar nuestro globo. Seleccionamos el globo. Volvemos a utilizar aquí un boolean. Le decimos que vamos a utilizar el cubo. Y le hacemos una diferencia de aplicar. Seleccionamos ahora el cubo y lo podemos borrar. Y ya tenemos hecho aquí este objeto. Yo lo pondría un poquito más fino. Para que no fuera tan grueso. Una cosita así. Y esto es cuestión de gusto. Y listo. Bien. Ahora vamos a utilizar... Bueno, podemos empezar a añadir algún color. Pero... Vamos a ver. Bueno, vamos a decir... Voy a añadir algún color ya. Le damos aquí a materiales. Y le damos a dar a nuevo material. Y le voy a poner el rojo. Vale. Si nos vemos aquí. Aquí tenemos ya el color rojo del globo. Lo doy... Lo añado el color ya. Porque como voy a duplicar este objeto. Y lo voy a... Varias veces. Pues mejor que ya tenga el color. Para luego no tener problemas a la hora de ir uno pieza por pieza. Cambiándole el color. Le damos a Shift D. Con el objeto seleccionado. Shift D. Intro. Y le damos a la R. Le damos... Para girarlo. Y le damos a la Z. Para el eje Z. 90 grados. Vale. Ya tenemos esto. Seleccionamos también la otra parte. Las dos piezas. Y le damos a Control J. Para que se unan. Vale. Ya esto es solo una pieza. Ahora con esta pieza así. Le damos de nuevo también a la R. Para girarlo. Le decimos que vamos a girarlo en el eje Z. Y le vamos a decir 45. Perdón. Me he equivocado. Le vamos a duplicar primero el objeto. Le damos a Shift D. Duplicar. Intro. Y ahora sí. R. Z. 45 grados. Intro. Y seleccionamos de nuevo la otra pieza. Para tener las dos seleccionadas. Control J. Y tenemos ya una pieza que es el objeto. Es nuestro globo. Bien. Lo siguiente. Vamos a hacer la cesta al globo. Vale. Para hacer la cesta al globo. Bueno. Habrá varias formas. Espérate. Yo he movido esto. Habrá varias formas. Y ya esto es cuestión de gusto. Yo lo voy a hacer de alguna manera en concreto. Le voy a dar a Shift A. Y le voy a dar a Cilindro. Vale. Ahí tenemos el cilindro. Y nos volvemos aquí a Object Mode. Edit Mode. Y aquí con este botón para seleccionar las caras. Seleccionamos la principal. La de arriba. Y le damos a la tecla S. Bueno. Perdón. Hay que recordar. Control Z. Hay que recordar que hay que deseleccionar esta opción. Para que no tengamos el modificador este. Y lo dicho. Le damos a la tecla S. Y lo ponemos así. De esta manera. Que parezca un poquito. Como un vaso. Esto va a ser la cesta de nuestro globo. Ahora le damos a la tecla E. Y la tecla S. Para hacer un duplicado de esta cara. Y así más o menos. Para el grosor del globo. Y ahora le damos a la tecla E. Y bajamos. Vemos que al bajar ha hecho esto. No importa. Le damos un clic. Y ahora le damos a la tecla S. Para ponerlo un poquito más pequeño. Y ya veis por dentro. Que ya ha hecho nuestro vaso. Bueno. Ahora lo que yo haría. Es aquí con esta opción. Seleccionar. Todos estos. Una sí. Otra no. Como veis. Así de esta manera. Y esto es cuestión de gusto. Cada uno puede hacer la cesta. Como quiera. Como siempre os digo. Que aquí lo importante es que. Que bueno. Que sea diferente. Y que cada uno lo haga a su gusto. Bien. Ya tenemos seleccionada una sí. Y otra no. Le damos a la tecla S. Y la vamos a ampliar. ¿Veis? De esta manera. No mucho. Una cosita así. Ahí está. Y ahora. Yo voy a utilizar esta opción. Que está aquí. De escala. Y las voy a poner un poquito más pequeñas. Así de esta manera. ¿Veis? Y ya tengo yo aquí. Más o menos. Ya os digo. Más o menos. A ver. Ahí va. Más o menos. Una. Un tipo de cesta. No tienen tampoco mucha historia. Ya por eso digo. Que cada uno aquí. Puede hacer lo que. Lo que le parezca. Bueno. Tanto aquí como en el globo. Pero bueno. Yo la voy a poner bastante más pequeñita. Una cosita así. Y era para ponerla en el centro. Le doy al G. Y la tengo en el centro. Ahora mismo. Que voy a hacer lo mismo con el globo. Al G. Para tenerlo en el centro. Y ahora subirlo un poquito. Le voy a dar a la tecla 1. Para tenerla a esta vista. Ahí va. Y esa puede ser nuestra vista del globo. Bien. Listo. Ahora vamos a sacar una cámara. Le damos a Shift A. Y vamos a darle a cámara. Y tenemos ya una cámara aquí añadida. La voy a traer hacia aquí. Así más o menos. A ver si la pongo al G. La tengo en el centro. Ahí mejor. Y ahora la he hecho para aquí atrás. Le doy al 0. Al 0. Y ahora. Al 0 es para ver la cámara. Ahora le doy a la tecla N. Para sacar este menú. Que en Blender. Las últimas versiones de 2.8 ha cambiado. Ahora tenemos estas etiquetas de aquí. Para entrar en algunos submenús. Antes era todo seguido. Había que ir bajando. Así que nada. Nos vamos al submenú de View. Y le damos a Look Camera to View. Ya tenemos bloqueada la cámara. Ahora pulsando el botón del ratón. Del medio. Podemos movernos con la cámara. Y pulsando el Shift. Y otra vez el botón del medio. Podemos subirla y bajarla. Y con el del medio. Pues girar de esta manera. Así que nada. Voy a tenerla así. Más o menos. Y me la voy a traer para atrás. Con la ruedecita. Así. Para tener más o menos esta vista en el centro. Listo. Aquí. En esta opción. Vale. Que tenemos aquí. La pulsamos. La opción de Object con la cámara seleccionada. Y le vamos a poner aquí. Que tenga una rotación de 90 grados. Para tenerla centrada. Y. Aquí a cero. No me equivoco. Aquí lo pondremos a cero. Y aquí a cero también. Vale. Y ahora. Vamos a subirla en el eje Z. De esta manera. Esto lo hago para que esté más. Para que la imagen esté centrada. La cámara esté. Completamente. Perfectamente alineada. Ya que como la hemos movido a ojo. Para que esté perfectamente alineada. Nos vamos aquí en el eje Z. Aquí. Y la vamos a dejar así. Más o menos. Yo he estado trabajando. Bueno. Ya podemos quitar el luz. Cámerato view. Por ahora. Y yo he estado trabajando. En la animación. En 1080x1080. Ya que bueno. Me gustaba la opción de hacerla. Cuadrada. Así que vamos a venirnos aquí. Perdón. Aquí. Y. Aquí en output. Y le vamos a dar. Donde dice. La resolución X. Le vamos a poner 1080. Y listo. Ya tenemos la resolución cuadrada. Bien. Ahora vamos a sacar. El fondo. Le vamos a dar a shift A. Y vamos a sacar. Un mesh. Con un plano. Ahí lo tenemos. El plano nos sale aquí. Así que para girarlo. Lo vamos a girar en el eje X. Le damos R. X. 90 grados. Y lo tenemos ya aquí. Listo. Le damos ahora a la tecla S. Y lo vamos a poner grande. Ahí bien. Grandecito. Y lo vamos a centrar. En nuestra vista. De la cámara. Vale. No importa. Ahora lo centramos todo bien. Vale. Listo. Ya tenemos la cámara centrada. Vamos a sacar un poquito más hacia detrás. Si queréis para ver lo que ve la cámara. Nos venimos aquí a la esquinita de aquí abajo. Vale. Y vamos a sacar el. Perdón. No me sale de aquí. Porque no me sale de aquí. Ahí está. Y vamos a sacar una segunda ventanita. Donde a esta ventana. Le vamos a dar la tecla 0. Y tener siempre aquí en vista lo que vamos viendo en la cámara. Para centrarlo todo ahora. Vale. Lo siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer es el globo. Vale. Bueno. Luego vamos a dejarlo. Sí. Vamos a echarlo un poquito más hacia atrás. Y aquí a un lado. Aquí va bien. Vale. Al fondo le vamos a añadir un color. Aquí como queráis. O un fondo de. O una textura. Ya esto como queráis. Yo en mi caso voy a ponerle un color. Y le voy a poner así un tono rosado o morado. Así. Vale. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es. Vamos a hacer las nubes. Le vamos a dar a Shift A. Y vamos a sacar un círculo. Vale. Veremos que nos sale el círculo. A ver dónde está. Que se me ha ido a mí. Vale. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Bueno. Dijimos que esto va a ser para la cámara. Aquí. Le doy a Shift. Donde pongamos el punto. Será para donde va a salir nuestro objeto. Así que le damos a Shift A. Y le damos a círculo. Aquí. Nos aparece el circulito. Y para poder modificar el círculo. Añadirle color y tal. Aquí en esta ventana que nos ha salido antes de hacer nada. Le damos aquí. Y le damos a Nikon. Vale. Ahora vamos a la tecla S. Y le podemos dar al G. Para tenerlo en el centro. Bien. Este es nuestro. Va a acabar siendo nuestra nube. Vale. Le vamos a rotar en el eje X. Así que le damos a R. X. 90 grados. Vale. Ahí está. Y nos lo vamos a traer aquí. Hemos dicho que. Espera un momentito. Porque la cámara es esto. Así que esto lo vamos a poner a ampliar. Aquí. A ver. Aquí. Porque este es nuestro recuadro de la cámara. Lo que va captando la cámara. Ahí va. Bien. Pues ahora. Cogemos el circulito. Y lo vamos a poner aquí más o menos. Y. Vamos a empezar a hacer las nubes. Bien. Pues muy fácil. Con el objeto seleccionado del circulito. Vamos a añadirle un material aquí. Vamos a ponerle un blanco. Ya está listo. Y ahora le damos a Shift D. Intro. Y vamos a ir moviendo. Haciendo la nube. Como os he dicho. Como queráis. Shift D. Intro. Así. Más o menos. Así. De intro. Ahí va. Vale. Y ahí va. Yo añadiría. Esta la pondría más pequeñita. Por aquí. Ahí va. Quede un poquito más de variación. Y. Voy a hacer una cosita. Que es añadir aquí un punto. Donde me marque. Es verdad. A ver. Como me explico yo esto. Voy a añadir aquí. Voy a duplicar esta esfera. Ahí va. Y la voy a poner así. De esta manera. Vale. Ahora explicaré. Porque este puntito que está aquí. Este corte entre esta esfera y esta esfera. Nos va a ayudar para ahora hacer el movimiento de las nubes. Ahora os explicaré cómo va la historia. Más o menos esta es la historia. La idea es que dejéis más o menos una curvita así. Y así. Y os digo para tener este punto aquí. Ahora os lo voy a explicar mejor. Vamos a seleccionar todas estas esferas. Uno de círculos. Y le vamos a dar a control J. Bien. Y ahora. Lo que os he dicho. La ponemos aquí. Justo que empiece aquí. Que este corte. De esfera a esfera. Aparece aquí en nuestra línea. Bien. Ahora vamos a duplicar. Varias veces. Las nubes. La vamos a dar aquí. Importante. La vamos a dar aquí. Modificadores. Add modifier. Array. Y vamos a modificarlos en el eje que queramos moverlo. En este caso. En el mío. Miramos la flechita roja. Que es el eje X. A lo mejor estáis haciendo el trabajo. Así. De esta vista. Y es el eje Y. El que tenéis que modificar. ¿Vale? Tened en cuenta esto a la hora de hacerlo. Donde queráis moverlo. Por ejemplo. En este caso. Yo quiero duplicarlo. Mi objeto. En el eje. En el eje X. Pues nada. Lo pongo aquí. Fijaos. X. Y está modificado. A una vez. Yo le voy a poner aquí. 0,9. ¿Vale? Para que esté pegado. Porque si lo pongo a 1. Ya se me queda aquí. Esta separación. Aquí lo vemos. Dándole a 0. Lo vemos. ¿Vale? Así que nada. 0,9. Y le voy a poner 3 o 4 veces. ¿Vale? Y veis. Se me duplica aquí. 3 o 4 veces. Vale. Listo. Repito que tengáis en cuenta. Esto que os digo. De las repeticiones. Para que quede bien. La animación. Luego. ¿Vale? Y. Importante. A tener en cuenta. Donde estáis orientados. Para modificar. Para ponerle aquí. El 0,9 aquí. O si estáis aquí. Pues poner el 0,9. Aquí. Listo. La vamos a aplicar. Y tenemos ya esta parte lista. Ahora vamos a animar las nubes. ¿Vale? Tenemos aquí la línea de tiempo. Y vamos a modificarlas. Nuestra animación va a tener un resultado de 100 frames. Así que ponemos aquí 100. Vamos a intro. Vale. Y listo. Aquí nos venimos aquí al frame 1. Y vamos a traernos esto hasta el principio. Aquí. Y recordad lo que os dije. Poner esto en. Aquí. El corte aquí. Como veréis. No tengo aquí las flechas para moverlo. Pues mira. Pinchamos aquí. Le damos a object. Bueno. Aquí a object. Y le decimos que el origen de la. De nuestro objeto sea el cursor. Esto es para que nos aparezca aquí el modificador. Y podamos hacer esto. ¿Vale? Podemos moverlo aquí. Listo. Ya tenemos aquí. Y ahora lo siguiente. Que es bastante fácil. Le vamos a decir. Al objeto. Bueno. Hay que seleccionar este botoncito que está aquí. Que es para que nos guarde la animación. ¿Veis? Para que justo aquí debajo ahora. Al mover yo esto. Me aparezca un. El puntito para animarlo. ¿Vale? Un nudo para animarlo. Vale. Listo. Ahora. Vamos a traernos las nubes para acá. ¿Cuánto? Pues hasta el siguiente punto igual que este. ¿Bien? Pues esto es muy fácil. Voy a echar esto un poquito más a un lado. Ahí va. Para tener más pantallita aquí para trabajar. Y. Muy importante. Ya se ha quedado guardado este movimiento aquí. Nos venimos al frame 101. ¿Eh? Muy importante al 101. Aunque no aparezca en el vídeo. Pero nos vamos al 101. Para que cuando nos haga el bucle. No tenga ningún saltito. Así que nos vamos al 101. Quedaos bien con el objeto este. Donde está el corte. Que es que sea igual. Y es aquí. Justamente aquí. Si queréis os podéis acercar un poquito. Y como os dije. Seleccionando aquí. Bueno. Le dais a. Aquí. Y listo. Vale. A ver. Que yo no. No. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé por qué. No me ha salido bien esa parte. Ah. Vale. Bien. 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 Perdón. El origen. No lo podemos mover en este momento. Lo tenemos que dejar ahí. Así que nada. Hay que hacerlo un poquito a ojo. Como podamos. Bien. Lo tenemos ahí. Y ahora damos aquí. Recordad. Tenemos aquí. El primer punto. Que es. Está aquí. Guardado. Que es. Esta posición. De las nubes. Y el último punto. Que es. Esta posición. Es un paso de las nubes. A ver. He puesto cuatro veces. Pero bueno. Con tres veces. Ya valía ya. Y listo. Vale. Ahora vemos que la animación de las nubes. Hace lo que yo. Lo que yo diga. Pero vais a ver un problemita. Que ahora lo vais a entender mejor. Ahora. Ahora. Si le dais al play. Veréis. Que empieza con una velocidad. Va perdiendo velocidad. Y el bucle. No es. No es muy real. Si cogemos solo el cuadro. Veremos que no parece que. Que el globo esté viajando. Porque frena. Vale. Esto no os preocupéis. Esto lo hago porque quiero que. Entendáis cuál es el problema. Vamos a deseleccionar. Vamos a borrar. Estos keyframes. Y este que está aquí. Y nos venimos aquí. A edit. A preference. Y nos vamos a la. A las opciones de animación. Animation. Y muy importante. Tenemos aquí seleccionado a las nubes. Y donde dice. Bézier. Vamos a quitarlo. Porque vemos. Hace curva Bézier en la animación. Le vamos a decir una animación lineal. Vale. Ya está listo. Lo podemos cerrar. Y ahora. Lo mismo. Nos vamos al frame 1. Aquí. Y que esté en esta parte. Más o menos. Aquí vemos que esté ahí. Más o menos bien. Vale. Y ahora nos vamos al frame. 101. Y le vamos a llevar. Hasta aquí. Vale. Yo creo que así puede valer. Y ahora. Cuando nos vamos al 0. Y veamos la animación. De nuestro globo. Ya. Las nubes deberían de. El globo debería de estar viajando. Todo el tiempo. Sin ningún problema. Ahí está. Y veis que no hay ningún salto en las nubes. Y es infinito el proceso. Ya cuando subáis el vídeo a Instagram. Pues no tendrá ningún corte. Y estará en bucle ahí. Todo el tiempo que queráis verlo. Vale. Ya tenemos hecho esto. Ahora lo siguiente. Bueno. Sí. Lo siguiente que vamos a hacer. Es otra capa de nubes. Que va a viajar de otra manera. Vale. De otra velocidad. Así que vamos a hacer. Justamente. El mismo proceso. Ahora vamos a repetir de nuevo. Yo le voy a dar aquí. Donde es Cycles. Aquí le puedo poner nubes. Y. Las voy a quitar. Les voy aquí a. Bueno. A tapar. A ocultar. Mejor dicho. Voy ahora. A darle aquí. A Shift. A. Cycles. Cycles. Aquí le voy a dar a Ningón. Que está puesto ya. Lo vamos a girar en el eje. X. Esto lo voy a hacer rapidito. Para que veáis. Como se. Para que no. Para que. Básicamente. Son los mismos pasos de antes. Para que no se repita mucho. Y no se haga muy largo el vídeo. Vamos aquí a los materiales. Lo ponemos en blanco. A duplicar. Duplicar aquí. Vamos a duplicando las nubes. Yo voy a hacer una cosita. Voy a mover esta que está aquí. Ahí. Esta va a ser mi línea de. Mi. Mi opción. Y esta la voy a borrar. Voy a. Porque las quiero hacer un pelín más grande. Más grandes. Ah. Perdón que no se me vaya. Que estoy moviendo. Lo que no tengo que mover. A ver. Seleccionando solo. Las nubes. Ahí va. Vale. Y esta la voy a poner así. Esta un poquito más chiquitita. Y esta también un poquito más. Pequeñita. Aquí. Vale. Listo. El corte de la nube. Va a ser aquí. Vale. Y bueno. Selecciono todas las nubes. Le doy a. Control J. Para agruparlas. Me vengo aquí a las opciones de modificadores. Array. 0,9. Entro. Y aquí le pongo 3. Que con 3 hemos visto que sobra. Aplicar. Y me las traigo para acá. Voy a poner el punto aquí en medio. De modo del set origin. Y listo. Ponemos esto aquí. Y veremos que la línea de tiempo nos está marcando esto. Esto porque tenemos seleccionado aquí este puntito. Vamos a deseleccionar. Y vamos a eliminar esto. Porque es una animación. Ahí. Basura que nos está creando. Que no la vamos a utilizar. Vamos aquí al frame 1. Y así. Seleccionamos esto. Y le decimos que quede aquí. Vale. Más o menos ahí. Vamos al 101. Y hacemos lo mismo. Lo traemos aquí. Si no me equivoco. Es este que está aquí. Esta curvita. Vale. Listo. Ahora abrimos la otra. Que la tenemos. Y vemos que nos quedan las dos en el mismo plano. ¿Vale? Muy probable. Depende de donde tengáis el punto donde haya salido. No os preocupéis ahora. Porque ahora veremos que la animación. Van las dos ahí. De esta manera. Así que bueno. No os preocupéis por eso. Ahora cogemos. Y vamos a seleccionar. Esta que tenemos última seleccionada. Nos volvemos aquí en el punto 1. Y le damos aquí a Outjet. Y la traemos un poquito para atrás. Una cosita así. Para atrás. Un poquito. Y veremos que cuando la movemos hacia atrás. En el eje Y. En este caso. En mi caso. A lo mejor en el vuestro es en el eje Y. Ya os digo. Que depende de donde tengáis orientado el trabajo. Pues en el eje Y. Se me está moviendo. Como veis. Vale. Pues. Lo echamos para atrás. Copiamos este número. Y. Quitamos esto. Y lo volvemos a seleccionar. Para que se nos quede guardado este punto. Y veremos que si le damos para adelante. Se nos irá solapando. Otra vez con la anterior. Así que bueno. Nos vamos al último punto. Deseleccionamos aquí. Borramos este número que tenemos aquí. Y como hemos copiado el otro. Le damos aquí a control V. A intro. Y. Podemos detectar el otro aquí para asegurarnos. Y ya veremos que tiene. Que la nube ya está. Una distancia. Una de la otra. ¿Veis? En la animación. Para que queden ambas separadas. Vale. Bueno. Yo voy a guardar el archivo. Por lo que pueda pasar. Y listo. Le damos al cero. Y vamos a ver como van las animaciones. Le damos al play. Y lo podemos ver aquí en cycles. En. Perdón. En. 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 Y vemos más o menos esto. Vale. Listo. Ahora. A continuación. Vamos a. A darle una iluminación. Vamos a shift. Bueno. Tened en cuenta que vamos a empezar ya a trabajar en. 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 En el motor. E. Perdón. En el motor cycles. Así que bueno. Vamos aquí. Nos vamos a. Cycles. Y donde dice. CPU. En este caso yo voy a trabajar con GPU. Si tenéis una buena GPU que trabaje. Ahí bien. Y. Vamos a añadirle ahora. La luz. A nuestro. Nuestro trabajo. Vale. Le vamos a dar a shift A. Y. Vamos a añadirle. Una lamparita. Bueno mentira. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a añadirle. Un otro tipo de lámpara. Que va a ser un mesh. Un plano. Que es este que tenemos aquí abajo. Le vamos a darle a S. Para que sea un pelín más grande. Y le vamos a girar en el eje X. RX. 90 grados. Vale. Y lo vamos a traer aquí. Vale. Así. Una cosita así. Y detrás de nuestra cámara. Importante que esté detrás de nuestra cámara. Si le damos aquí. Aquí vemos así. Va. Este punto más o menos. Detrás de nuestra cámara. Y nos le damos a. A materiales. A nuevo material. Y le damos aquí. Donde dice surface. Vamos a darle a. Emisión. Bien. Ya vemos que nuestro objeto. Está empezando a. A dar iluminación. A nuestro. Nuestras cartulinas. A nuestro. Nuestra animación de cartulinas. Vamos aquí. Y le vamos a subir. La luz. Así. De esta manera. Así le damos a cero. Ya está apareciendo otra cosita. Eh. Olvidar. Olvidar. Y darle aquí a este botoncito. Así que darle. Y quitad esto. Que está aquí. Porque si no. Os va a aparecer una animación. Que no vais a querer. Bien. Ya tenemos hecho aquí esto. Más o menos. Más o menos. Porque. Eh. Bueno. Yo quiero que. Si aparezca la. La sombrita aquí del globo. En el cielo. Porque. Ya os digo. Es una de las ideas. Que parezca cartulinas. Pero de las nubes. Me gustaría que. Fue algo más así como esto. Así que nada. Vamos a. Ponernos aquí. Esta opción. Para moverlos aquí. Y. Seleccionamos el globo. La cestita. Y el fondo. Y lo vamos a traer. Aquí. De esta manera. Vamos a verlo. A ver como queda. Esto ya me gusta más. Vale. Ahí está bien. Eh. Lo siguiente. Vamos a animar. El. El globo. Y la cestita. La cestita. Le voy a poner otro color. Le voy a poner un color más amarillito. A ver. Vale. Así está bien. Y voy a seleccionar. El globo. Y la cesta. Y le voy a dar. A. Control P. Object. Para que cuando yo seleccione el globo. Perdón. Un momentito. Para que cuando seleccionemos la cesta. El último. La última opción que seleccionemos. Es la que. La que está. La que manda. Digamos. Tú seleccionas. Seleccionas. Una parte. La siguiente. Le das a Control P. Le das a OK. A Object. Y cuando selecciones. Eh. Esta. Que es la segunda. Pues la otra. Le sigue. Hace lo mismo que. Que quiera. Bien. Esto es porque vamos a animar ahora el globo. Nos animamos al. Al frame 1. Y lo vamos a poner aquí. Bueno. Seleccionando este botoncito. Lo vamos a poner aquí. Vemos que aparece aquí la animación. Y. El siguiente. Va. Lo vamos a hacer al 50. Que es a la mitad. Le vamos a decir que. Va hasta aquí arriba. Y. El último. Que es el 101. Pues. Copiamos. Aquí abajo. Vamos a. A Control C. Y nos venimos aquí al 101. Le vamos a Control V. Y copiamos. Esta opción. Entonces vemos que el globo ya. Hace este gesto. Vamos a ver como lo hace. Ahora veremos que el globo. Tiene un movimiento. Errático. Un movimiento muy. Muy drástico. Esto es debido a que. Seguramente tengamos aquí. Claro está. Seleccionamos el lineal. Pues nada. Vamos a borrar todo esto. Perdón por esto. Pero esto es bueno que salga así. Así. Vamos aprendiendo. De los errores. Nos venimos al frame 1. Le vamos aquí a Edit. A Preference. Y le damos aquí. A donde dice lineal. Le vamos a dar ahora de nuevo. A Apecier. Y listo. Vamos al globito. Así. Para que nos quede aquí. Al 50. Lo ponemos. Aquí. Y recordad. Seleccionamos el último. Vamos a copiar. Perdón. El primero. Y nos venimos aquí al 101. Y le damos al control V. Y ahora sí veremos que el movimiento del globo. Es un movimiento más suave. O sea. Fernando. Y más real. No es como el de la nube. Que lo queríamos. Perfectamente. Cuadrado para la animación. Ahí veis que la nube. Es un bucle infinito. Nuestro. Nuestro trabajo. A ver. Bueno. Lo siguiente. Que vamos a hacer. Es darle un poquito más luz. A esto. Y ya casi que tenemos la animación. Terminada. Vamos a ver. Seleccionamos. A ver. Esto que está aquí. Nuestra lámpara. En este caso. Nuestro foquito. Y le voy a añadir más fuerza. Y listo. Yo para darle un poquito más de realismo. Le metería un poquito de amarillito. Para que no fuera tan blanco. Ahí está. Un poquito más cálido. Y. Bueno. Esto podría girarlo. Pero con la misma cámara está bien. Yo creo que lo voy a dejar así. Y listo. Ya tenemos hecha nuestra. Nuestra animación. Y ahí queda. Queda terminada. Ya lo siguiente que habría que hacer. Es renderizarlo. Como algunos me habéis pedido. Como hacerlo. Os lo explico rápidamente. Simplemente tenemos que venirnos aquí. Tenemos aquí seleccionado. La 1080 por 1080. 24 frames por segundo. Esto es donde queremos que se guardara. La carpeta. Seleccionamos la carpeta que queramos. Y. A ver. Nos venimos aquí ahora. Bueno. Esta es la primera parte aquí. Esto que tiene que quedar de esta manera. Y donde dice. File format. ¿Vale? MDPNG. Pues si no queremos hacerlo frame por frame. Vamos a. Aquí. A. A esta opción. Para poner un formato de MPG. Y. Donde dice. En Kodi. En este caso yo. Me utilizo el Matroska. Utilizo MPG4. Y bueno. Le doy al tag. Una calidad. High quality. Por ejemplo. Puede valer. Y. Muy importante ahora. Muy importante. Venirnos a esta opción. De aquí. De render. Y le pondría unos 200. 250. En este caso. ¿Eh? 200. 250. Pasadas para el render. Para ver. Para. Ver como. Como queda todo el tema. ¿Vale? Luego le damos aquí a render animation. Y se renderiza la animación. En este caso voy a hacer una. Una. De una imagen. Para que veáis. En este caso a 200. Con la luz. Porque. El cuadradito que le hemos puesto. Del de luz. Suele usar bastante. Bastante. Recursos. Pero tiene un acabado muy bueno. Es una luz que es bastante chula. Entonces. Esto va a ser más o menos. Un frame nuestro. Como no estamos en Eevee. Estamos en cycles. Y en mi caso estoy también. Capturando la pantalla. Porque tiene algunos saltitos. Pero bueno. Va bastante rapidito. Y así sería como que. Como se vería nuestra imagen. Nuestra animación. Un frame. Pues listo. Ya luego le hay que darle aquí. A render animation. Y listo. Y le voy a dar. Y ahora nos vemos cuando esté animada. Bueno. Pues esta es la animación. Que hemos hecho hoy. Y creo que ha quedado bastante. Bastante chula. Y divertida. Es un. Es un tipo de tutorial. Que bueno. Que tenía. Tenía ganas de hacer hace tiempo. Tutorial facilito. Con un acabado bastante chulo. Y bueno. Ya que yo lo. Lo compartí. Y le gustó a bastante gente. Me he decidido a compartirlo con vosotros. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Os animo a echar una manita en Patreon. También como siempre. A suscribiros al canal. A darle a like y tal. Y muy importante. A que me enviéis los. Los vídeos. En este vídeo de hoy. No voy a poder hacer. Compartir los trabajos con vosotros. Que no se me ha olvidado. Tengo algunos trabajitos. Que me habéis enviado. Para. Para compartirlo. Pero por. Por un problemita que he tenido. No voy a poder compartirlo. Así que. Espero en el siguiente vídeo. Compartir los trabajitos. Que me enviáis. Os dejo aquí. En el. El enlace. A. A mi correo. Para que me enviéis. Los trabajitos que hacéis. Si hacéis esta animación. Pues me la enviáis. O hagáis lo que hagáis. Me gustaría que me lo enviarais. Para yo poder compartirlo. Con todos los creadores. Y que vean. Lo que aprendemos juntos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y un abrazo. Chao.